Con un evento nunca antes visto en la ciudad de Milagro, miles de personas se dieron cita en la esplanada del parque central para celebrar la tradicional novena, junto a la alcaldesa de Milagro, Denise Robles, que tuvo la acertada tarea de invitar al clásico payaso Tico Tico para brindarles un show gratuito a todos los niños. La madre lo acaricia, el padre mide en él, y los dos extasiados contemplan a que el ser. ¡Vamos! Y los dos extasiados contemplan a que el ser. ¡A ver las palmas! ¡Vamos! ¡Ajá! ¿Quién canta mejor? ¿Quién quiere premio? ¡El que canta mejor! ¡Vamos! ¡Qué linda y una nación de toda la ciudad! ¡Qué bonito, me gusta, me gusta! ¡Vamos, pastores! ¡Vamos! ¡Vamos a Belén! ¡A ver en aquel niño! ¡La gloria de Belén! ¡A ver en aquel niño! ¡La gloria de Belén! Yo como el pastorcillo, al niño te diré No da buena aventura, eso no puede ser Le diré, me perdone, lo mucho que pegué Y en la mansión de Eterna, un ladito bebé Y en la mansión de Eterna, un ladito bebé ¡Palmas! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Linda esta fiesta! ¡Me gusta, me gusta! ¡Todos con las palmas! ¡A ver allá! ¡Ajá! ¡Bien, bien! ¡Dice! Con una misa celebrada se dio inicio al acto que empezó a las 7 de la noche Premios, canastas navideñas se sortearon desde que empezó el espectáculo Desde el más pequeño hasta el más grande Coreaba a los villancicos del famoso payaso que estaba en el escenario Bueno, primero agradecimiento a nuestro equipo de trabajo Por ese gran esfuerzo que han venido desarrollando durante estos 7 meses Que hemos tenido al frente de esta gestión Al frente de esta administración y el gobierno autónomo esterilizado Y desearles a todos nuestros milagreños Que Dios los bendiga Que nos dé la sabiduría necesaria para poder nosotros Ir por el camino correcto y darle al milagro lo que realmente se merece Estos 7 meses que hemos estado al frente de la administración Hemos podido nosotros arreglar un poco la casa Que la hemos recibido un poco desordenada Pero estamos seguros que con la bendición de Dios El próximo año ya podríamos ver ya Las obras que tanto necesita nuestra ciudad Agradecerle a todos los padres Por esa colaboración que nos han brindado Durante el transcurso de estos 9 días Que hemos tenido de la novena En los diferentes sectores de nuestra ciudad Que hemos podido ir a diferentes rincones A ciudadelas alejadas Que se encuentran en los suburbios de nuestra ciudad Y también que hemos podido llegar a la zona rural Desearles de todo corazón Y poder que compartan junto a cada uno de sus seres queridos De sus amigos El nacimiento de nuestro niño Jesús Y sobre todo el poder Trabajar, el poder Entregar de una manera solidaria Con los que menos tienen Hemos visto los milagreños Estamos viviendo un cambio Generacional Por ejemplo Hemos visto una innovación en los parques La innovación de los parques De la avenida Es algo extraordinario Antes no se lo había visto Hagamos votos para que Dios Le dé usted la fortaleza necesaria Para que el próximo año Veamos los parques Y veamos las principales Arasterias Engalanadas Como se hace en Europa Pero son cosas que realmente A veces uno piensa Que son cosas pequeñas Pero que le da un gran cambio Y sobre todo Le devuelve la autoestima A nuestros queridos milagreños Hicimos dos funciones navideñas Con Tico Tico Para miles de niños De las escuelas fiscales En un salón más grande Pero yo quería que este hermoso espectáculo Lo vivan los niños De milagro Por eso hemos realizado el evento Que me deja con la satisfacción De que estamos haciendo bien las cosas Enfatizó la primera autoridad municipal Un informe para Telemilagro